El representante liberteño StarNet respondió en este hexagonal realizado en Lima y ya se encuentra en los play-offs. Fue creo más de nervios algo, que caímos ante el Deportivo Alianza, de ahí nos recuperamos el siguiente con el SPB, pero fue un partido muy ajustado, pero el tercer día ganamos con el Latinoamisa 3-1, de ahí Cusco 3-0 y con la Universidad Vallejo 3-0, lo que nos permitió alcanzar el tercer lugar para jugar los play-offs, que ya es creo desde el 24 al 26, dos partidos de ida y vuelta. El equipo de Carlos Aguilar, sin refuerzos del extranjero, pero con mucha voluntad y compromiso con el club, salieron adelante en estos partidos y está muy cerca de ascender a la Liga Nacional de Volei. Bueno, el Tupac es un equipo que tiene extranjeras, tiene dos extranjeras, como todos los equipos de Liga Nacional se han reforzado con extranjeras, bueno, ahora la meta era llegar a esto y culminar esta fase, ya las chicas tienen que el 24 al 26 dar de todo por el todo para hacer este sueño. La escuadra de Florencia de Mora con su propio esfuerzo ha llegado a esta etapa, por lo que su entrenador está satisfecho. El rival de Starnet llega con algunas ventajas, pero no con la fuerza del equipo liberteño. Para entrar a este evento, a esta naturaleza, todos los equipos están súper reforzados. El trabajo que hemos hecho nosotros con la chica ha sido muy bueno todo, pero la diferencia es que los refuerzos que vienen del extranjero. El CIDER tiene una colombiana, el Tupac tiene también una armadora venezolana, hay una atacante también venezolana, el Chírculo también tiene, creo que es una argentina. Entonces, esa es la diferencia de los otros. Gracias. 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 Gracias.